Sí, realmente es un acto muy importante porque significa que el boxeo está dentro de las actividades prioritarias de lo que es deporte del municipio, sabemos que el intendente hace muy poco asumió pero ha tomado la gran responsabilidad de continuar con este programa y de formar un equipo de trabajo, la verdad que está muy comprometido, como es Cristian Arias designándolo como director de las escuelas de boxeo, la continuidad de la Comisión Municipal de Box la entrega de indumentaria, la firma de un convenio con la cooperadora asistencial para que siga trabajando con los profes, bueno nosotros que somos concejales vamos a los barrios y sabemos lo que significa en el lugar donde están las escuelitas de boxeo lo importante que es para los chicos que hagan vida sana, que tengan la contención en un gimnasio en algunos lugares donde el flagelo de las drogas realmente es una problemática muy importante así que también importante que es el lanzamiento del primer festival de boxeo que vamos a hacer durante el año ahora en febrero, a mediados de año, también apoyando y bueno, un inicio, ¿no? de un gran equipo con muchas ganas de trabajo, ver la sala llena de tanta gente que quiere hacer deporte y que quiere aportar a esta actividad Más allá de contener a los chicos que hacen boxeo, ¿cuál es el otro objetivo que se plantean para este año? Bueno, queremos hacer el campeonato nacional amateur en Salta, queremos continuar con ese campeonato ya hemos hablado también con la gente de la Federación Argentina de Boxeo para poder hacerlo y el objetivo es que tengamos un campeón mundial algún día yo creo que bueno, que todo arranca desde el semillero si tenemos buenos boxeadores profesionales, los profesores necesitan cursos de técnicos también si damos buenos cursos, si los formamos, podemos tener cada vez mejores deportistas y podemos tener boxeadores profesionales ese es el objetivo, por un lado, la gloria deportiva y por otro lado, chicos que van en el barrio a entrenar que lo hacen solamente por una cuestión de vida sana y que se acercan al gimnasio que es tan importante como un campeón mundial o como un boxeador profesional